... Sí. Ahora, el contenido multimedia Que tu corazón necesita Está más cerca de ti Con Videos edificantes en vivo Música, transmisiones Que tocan el corazón Y mucho más Permite que tu ser sea alimentado Con palabra fresca y poderosa Visita y comparte Nuestra página en Facebook Mis manos para la batalla Y suscríbete, activando la campanita En nuestro canal de Youtube Disfruta de nuestro material Que bendecirá tus días Quien adiestra mis manos para la batalla Para empezar con mis brazos El arco de bronce Salmos 1834 Con mi Dios Yo saltaré los muros Salvo Por la misericordia de Cristo Llamado a predicar Las buenas nuevas de salvación Sin consuelo Sin consuelo En mi vivir Mis manos para la batalla Presenta Al siervo de Jesucristo Manuel Tapia Manuel Tapia En un tiempo De alabanza Y exaltación Me libertó Me libertó De las cadenas del pecado Me sacó Me libertó Me libertó Y de las garras del mal Música Cristiana Costeña Desde Pinotipa Nacional Para Cristo Música Cristiana Costeña Música Cristiana Costeña Te gozas Y si la alaban Y si la alaban Y si la alaban Te gozas Para que los dos Son mis hermanos Allá Muy buenas tardes Amable y gentil auditorio Gente bonita De Pinotipa Nacional De todos los alrededores Todos aquellos que ya se conectaron Los que van a ver esta transmisión en vivo Gloria al Señor Que Dios me los bendiga Una vez más Muy contento De saludarles Un domingo más de alabanza Un domingo más de exaltación Un domingo más Para la gloria y la honra De nuestro Señor Jesucristo De antemano Mi hermano Les saludamos cordialmente A nombre de todos los que hacen posible Esta transmisión Acá en cabina Muy contentos Y agradecidos con Dios Por el privilegio Que nos da de poder llegar Nuevamente hasta sus hogares A través de este medio Quiero leer una porción En la escritura Que está por allá En el libro de los Salmos Si tienes una Biblia En la mano Y quieres acompañarme Libro de los Salmos 150 Y si no Escucha la palabra Dice Exhortación A alabar a Dios Con instrumentos De música Aleluya Gloria al Señor Dice Verso 2 Alabadle Por sus proezas Alabadle Conforme a la muchedumbre De su grandeza Alabadle A son de bocina Alabadle Con salterio y arpa Alabadle Con pandero y danza Alabadle Con cuerdas Y flautas Alabadle Con címbalos Resonantes Alabadle Con címbalos de júbilo Todo lo que respire Alabe A Jehová Aleluya ¿Por qué? Porque él es digno De suprema alabanza Porque no hay otra cosa Que podamos hacer Como seres humanos No tenemos nada Que darle No hay nada De nosotros Que podamos darle Dice la escritura Allá en el libro De los profetas Que aún nuestras obras Son como trapos De inmundicia Se imagina No hay nada Que podamos darle Pero si podemos Hacer una exaltación Si podemos Darle una alabanza Si podemos Darle un Tiempo De gloria Y de honra A través del canto Y a través de la música Y nosotros lo hacemos En esta tarde Mis hermanos Muy contentos Muy agradecidos Con Dios Por eso es que De alguna manera Hacemos el llamado Para unirnos En los mismos sentidos Para que juntos Emitamos un cántico De alabanza Para que juntos Emitamos un cántico De exaltación Y al mismo tiempo Podamos predicar El evangelio A través Del canto Y la música En esta tarde Mi amado hermano Está con nosotros En el escenario De mis manos Para la batalla Un grupo Que viene De la comunidad De Santo Domingo De Morelos Pochutla Me refiero Al grupo Alianza con Dios Que se ha quitado Desde el confort De su hogar Para venir a esta plataforma A compartir con ustedes Su música Un estilo versátil Un estilo Verdaderamente Que por esta región Es muy poco escuchado Pero con la única Y fina intención De exaltar Y alabar Al Cristo De la gloria Voy a llamar A este lugar Al director general A nuestro hermano Advenego Ramírez Ayuso Quien es el director general De este grupo Para hacerle una Pequeña entrevista Y para que ustedes Conozcan De quien les hablo Pasa mi hermano Adelante Muy buenas tardes Dios te bendiga Bendiciones 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 Para todos los que Nos están viendo En diferentes partes De la República Mexicana Y también allá Para la Unión Americana Bendiciones Para todos los que Se están conectando Bendiciones Gloria al Señor Hermano Estamos muy convencidos De que son tiempos Muy complicados Yo en lo personal Estoy muy contento De ver como ustedes A su corta edad Siendo jóvenes Pues se inspiran Para poder ejercer El cántico La música Ejecutar un instrumento Y alabar a Dios Son tiempos Donde los jóvenes Ahorita lo que quieren Es la depravación El mundo verdaderamente Está complicado Más sin embargo Mi pregunta es ¿Cómo nace En el corazón De Advenego Hacer Alianza con Dios? ¿Qué es lo que le motiva? Pues primeramente Este Gracias a Dios Y desde Como surge esto Es desde pequeños Desde pequeños Nos gustó Este la pasión Por la música En los estilos De guitarra Principalmente Este mi padre Desde Antes tocaba guitarra Y ahí me motivé Desde pequeño Y así surge Esta pasión Por la música Y así fuimos Este hace poco Tiene que Formamos nuestro grupo Cierreño Por la pasión Al escuchar Los estilos de guitarra Desde pequeños Gloria al Señor ¿A qué iglesia perteneces? ¿Cuál es tu movimiento? ¿Cómo se llama tu pastor? Este me congrego En la iglesia Nueva Jerusalén Ubicada en Santo Domingo De Morelos Este nuestro pastor Se llama Tranquilino Martínez Un gran saludo Allá para él Si nos está viendo O cuando lo va a ver Bendiciones allá Para los hermanos Que se congregan allá En la iglesia Nueva Jerusalén En Santo Domingo De Morelos Gloria al Señor Todo esto en Pochutla, Oaxaca Mi hermano Mi pregunta es Hermano Como miembro De tu familia El apoyo De tus papás El apoyo De tus hermanos Incondicionalmente Desde luego ¿Ha habido alguna traba? ¿Alguna situación Que de repente Te ha desanimado Y que has dicho Bueno No voy a seguir el camino Ya no voy a seguir cantando Porque es complicado Sin tener un apoyo? Pues gracias a Dios Hasta el momento Todo bien Todo bien Y esperamos que así siga Porque este La ayuda Y viene de Dios Y a través de nuestros padres Y a todos los que nos apoyan Todo bien Hasta el momento ¿Cuánto tiempo lleva Alianza con Dios Cantándole a Cristo Con guitarras? Desde tres años Tres años Que surge este Este estilo Cierreño En el grupo Alianza con Dios ¿Cuántos miembros Componen la agrupación Hermano? ¿Y cuáles son sus nombres? Actualmente Son cuatro Este En cuatro miembros Pero ahora Traemos el estilo Lo que es Cierreño En la guitarra Tenemos a nuestro hermano Gabriel Ramírez Santiago Este Igual este De Santo Domingo De Morelos En el bajo Tenemos a nuestro hermano Uriel Ayuso Este Y segunda voz Gloria al Señor Hermano Ha habido trabas Ha habido situaciones difíciles Alguna prueba Que has tenido que pasar Para mantenerte En la intención De alabar a Dios Yo entiendo Que como Como seres humanos Pero sobre todo Como jóvenes Cuando nos trazamos Una meta Cuando nos trazamos Un punto Un blanco A seguir De repente hay trabas Hay circunstancias En las que se nos complican De repente las cosas En este caso Para alianza con Dios Para advenego directamente Ha habido alguna situación Que te ha hecho sentir Que no es el camino Que debes seguir O que de repente Quieres decir Bueno ya no sigo adelante Como hacerle Como lo has logrado Pasar esos obstáculos Pues mi hermano Críticas nunca han faltado Críticas siempre han insistido Pero sabemos Que eso es necesario Para pasar todo esto Este es Una victoria No es victoria Si no hay las pruebas Si estamos conscientes de ello Tienes algún proyecto Estás haciendo alguna grabación Ya tienes material discográfico Compones Estás en la intención De grabar tus temas O estás en la intención De hacer música Solamente Con lo que ya está Este Nuestra Nuestra meta O sueño Digamos Si es componer Y este Nuestro próximo material discográfico Pero ya estamos trabajando en eso Por el momento Nos dedicamos A subir unos videos Ahí a nuestra página Este Alianza con Dios En Facebook Y ahí este Nos pueden encontrar Ahí los contenidos Que hemos grabado Y por ahora Ya después Este Le estaremos presentando Un cercano material discográfico Primeramente Dios Son temas De tu propia inspiración Este La verdad no Son este Temas Este Compuestas Por un amigo Ok Pero si son composiciones nuevas Son cánticos nuevos Así es Claro que si es Gloria al señor Hermano Advenego Una pregunta Que es muy importante Y que de alguna manera Necesitamos Compartirla A todos los jóvenes Esto es para que Los jóvenes Se motiven ¿Cuántos años tienes? Yo tengo Este Apenas Tiene que cumplir 18 años Gloria al señor Dese cuenta Y con ellos Ahorita Este Las cámaras Van a poder captar A los demás integrantes Y usted se va a dar cuenta Que son jóvenes Tus compañeros ¿Qué edad tienen? Este El bajista Tiene 16 años El guitarrista 17 años Gloria al señor Sabe una cosa Yo lo he dicho mucho En la actualidad Estoy gracias a Dios Trabajando con los jóvenes De la iglesia Fuente de amor De aquí Pinotepa Y tengo en claro algo Porque la Biblia lo dice La fuerza del señor Radica En los niños En los jóvenes La escritura dice Que de De la boca de los que maman Se perfecciona la alabanza Y yo estoy convencido de eso Yo quiero que usted entienda esto Es importante motivar Es importante Que los jóvenes Se motiven Y que vean Yo veo el caso De Abednego Y de los hermanos Que vienen con él Que se quitaron Desde su domicilio No está cerca Estamos hablando De casi 3 horas y media De camino Pero en la intención De venir A seguir En la intención De fortalecer Su fe Su convicción Muchos dirán A lo mejor Lo hacen por emoción O a lo mejor Lo hacen porque les gusta Pero quiero decirte Que en el corazón Del creyente Hay algo En el corazón Del creyente Hay ese sentir De que entre más Le sirves a Dios Entre más buscas Hacer algo para Dios Más convicción Hay en tu corazón Y yo quiero animarlos De verdad Y quiero decirle a mi hermano Puedes tú Expresarle alguna palabra A los jóvenes Que nos están viendo A los músicos Que de repente Mi hermano Abednego Músicos ya de edad Que lo han intentado Una vez Lo han intentado dos veces Lo han intentado Hasta tres veces Y que de repente Se desaniman Y que dicen No tiene caso Seguir esforzándome O los jóvenes Que de repente Dicen No pues este Estoy muy joven Para mí no es eso La música cristiana No es para los jóvenes ¿Qué le darías tú Como consejo A todos los que nos ven A través de esta plataforma? Este la verdad Todo se puede Todo se puede Solo aquí En este caso Es la dedicación Que le da uno Este A lo que uno hace La dedicación Más Este Y la verdad Todo si se puede Si se puede Pero a veces Los fracasos Las críticas Nos hacen este Menos Pero este Desde el fondo Si se puede Si se puede Primeramente Con Dios Si se puede Así es Porque la palabra Misma dice Si Dios es con nosotros ¿Quién en contra de nosotros? El apóstol Pablo decía Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Y esa es nuestra fuerza Esa es nuestra fortaleza La roca fuerte Jesucristo Pues bien Vamos a dejar Que nuestro hermano Addenego Vaya a ocupar el lugar Que le corresponde En el escenario De mis manos Para la batalla Para que iniciemos Con el concierto Que se ha preparado Con este grupo Alianza con Dios Puedes pasar hermano Al escenario A tomar tu instrumento Gracias De verdad Estamos muy contentos De que estés con nosotros Aquí en cabina Para nosotros Es un privilegio Quise presentarlo Quise que escuchara usted De su voz En la intención De alabar a Dios Que él se motivara Él está muy motivado Ellos vienen motivados Vienen con ganas Tienen el deseo De mostrarle A toda la audiencia La música El estilo Y de alguna manera La intención De alabar a Dios Con los instrumentos Que ellos aprendieron A ejecutar Desde muy pequeño Algo que platicaba Algo que platicaba Y que es muy cierto El apoyo de sus padres Incondicional Él decía Yo desde los tres años Empecé porque Mi papá tocaba guitarra Dice él Entonces Este llamado También es a los papás Si tú eres músico Y por ahí No se te han dado las cosas No te desesperes Sigue intentándolo Aunque sea en tu casa Ahí en tu hogar En tu sala En tu corredor Ahí en tu hamaca Sigue tocando el instrumento Porque a lo mejor El que te está viendo El pequeño De dos De tres años Que está ahí en casa Y que te está viendo Pueda ser mi hermano El que repunte Y esto Va a quedar como reseña Porque tú que estás ahí Ejecutando el instrumento El día de hoy Y que a lo mejor No has podido resaltar Públicamente No te frustres Sabes Lo importante Es alabar a Dios Sobre todo Sembrar la semilla La semilla De servicio La semilla de exaltación En cada uno De nuestros hijos Para la gloria Y la honra De nuestro Señor Jesucristo Eso me motiva De verdad Porque hoy entiendo esto De verdad Tenemos que hacer Nosotros como padres El trabajo De enseñar A nuestros hijos Viene pegando fuerte La generación Esta generación Que se está levantando Viene pegando fuerte Usted acaba de escuchar Dieciocho Dieciséis Y diecisiete años Y hemos traído Grupos Acá No sé si usted recuerda Aquel grupo Que vino de Santa María Y Caltepec De jóvenes De pequeñitos Y que están Tocando fuerte Y tenemos un grupo En la iglesia Que está En la comunidad De Corralero De niños De doce De trece años Que vienen también Pegando fuerte Porque de verdad Se lo digo Con todo el corazón Viene el tiempo En que Dios Vendrá a buscar A los adoradores Aquellos que le adoren En espíritu Y en verdad Y si nosotros Inculcamos a nuestros hijos El instinto De alabar Ese deseo De alabar De cantarle De exaltarle A Jesucristo No a la mujer No al caballo No al perrito No al alcohol No a la droga No a Jesucristo Aquel que nos permitió Ser redimidos De nuestros pecados Aquel que nos dio La vida Aquel que nos dio La esperanza Aquel que murió Por nosotros En la cruz del Calvario Mis hermanos Están terminando De hacer Una instalación Ahí en sus instrumentos Ya estamos para Darles el lugar Pero si queremos Motivarles Y decirles A todos ustedes Que de alguna manera Mi hermano Sigamos en la intención De hacer un altar De hacer un altar En nuestro hogar En el lugar Donde tú estés Y puedas presentar Un cántico De alabanza A Dios La palabra dice Alabad a Jehová Con cántico nuevo Y esa es la intención Que tú aprendas A hacer un acto De alabanza Alabar Dice el diccionario Que es Exaltar A algo O a alguien Y nosotros Lo hacemos Con un cántico De alabanza A nuestro Señor Jesucristo Y sobre todo En la intención De predicar La palabra De nuestro Señor Jesucristo A través del cántico Y a través De la música Así es pues Entonces amados hermanos Ya estamos para iniciar Ya estamos para dar lugar A nuestros hermanos Del grupo Alianza con Dios Que vienen de Santo Domingo De Morelos Pochutla A cantar Y alabar a Dios En esta plataforma Digital Mis manos Para la batalla Si Ahora el Señor Para la gente Bendiciones Buenas noches a todos Estamos muy contentos Verdad De estar aquí Con ustedes En carrera De mis manos Para la batalla Aquí en Pinotepa Nacional Para todos Los hogares Deseando las bendiciones Para todos Y nosotros somos El grupo Cierreño Alianza con Dios Originarios Santo Domingo De Morelos Y estamos muy contentos De estar compartiéndoles Nuestras melodías Para la honra Y la honra Y la honra Y la honra Y el Señor Jesucristo Y queremos Iniciar Con esto Y tocando Que dice Ahora Cristo Ve en mi Y dice Más o menos así Me dijeron En la calle Unos amigos Que es lo que No soy el mismo Que ahora soy Muy diferente Que me he convertido En alguien aburrido Y que he caído En fanatismo Extrañan al viejo Hombre que en el mundo Se divierte Que sí Que rollo Se estar perdiendo El tiempo Leyendo la Biblia Diario Predicándole A la gente Me aconsejan Que me aleje De esas cosas Que disfruten De la vida Que es muy corta Y por favor Me caiga el 20 Se ve muy bien Que no saben Que soy feliz Que de la mano De Jesús He de vivir Por lo que antes Yo viví Hoy no tengo Formación Porque ya no vivo Yo Ahora Cristo Vive en mí Cristo Vive en la luz Dijeron en la calle Unos amigos Que porque no soy el mismo Y ahora soy muy diferente Perdido en alguien Aburrido Y creído En fanatismo Extrañan al viejo Hombre que en el mundo Se divierte Que si que rollo Se estar perdiendo El tiempo Leyendo la Biblia Diario Predicándole A la gente Me aconsejan Que me aleje De esas cosas Que disfruten De la vida Que es muy corta Y por favor Me caiga el 20 Se ve muy bien Que no saben Que soy feliz Que de la mano De Jesús He de vivir Con lo que antes Yo viví Hoy lo tengo Por basura Porque ya lo vivo yo Ahora Cristo Vive en mí Y aquí es para el Señor Jesucristo Verdad Principalmente Y vamos a seguir Representando En este nuevo tema Ya que estamos Muy contentos Verdad Y queremos Continuando Con este nuevo tema Esto que dice Esta noche Nos vamos a gozar Y claro que si Verdad Porque dice en su palabra En el Salmo 156 Todo lo que respire Alaba Jehová Y claro que si Lo del Señor Y Cristo vive Y este nuevo tema Dice más o menos así Esta noche Nos vamos a gozar Con Jesús de Nazareno Esta noche Nos vamos a gozar Con Jesús de Nazareno Invitamos al Espíritu Santo Para que este culto Se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo Para que este culto Se ponga bueno Si, si Nos vamos a gozar Si, si Nos vamos a gozar Si, si Nos vamos a gozar Con Jesús de Nazareno Si, si Nos vamos a gozar Si, si Nos vamos a gozar Si, si Nos vamos a gozar Con Jesús de Nazareno Esta noche Nos vamos a gozar Con Jesús de Nazareno Esta noche Esta noche Nos vamos a gozar Con Jesús de Nazareno Invitamos al Espíritu Santo Para que este culto Se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo Para que este culto Se ponga bueno Si, si Nos vamos a gozar Si, si Nos vamos a gozar Si, si Nos vamos a gozar Con Jesús de Nazareno Envitamos al Espíritu Santo Vamos a gozar Con Jesús de Nazareno Aleluya Encuentos, encuentos Que vamos a gozar ¡Suscríbete! 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 Esta noche nos vamos a gozar con Jesús de Nazareno Esta noche nos vamos a gozar con Jesús de Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que este guito se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que este guito se ponga bueno Si si nos vamos a gozar con Jesús de Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que este guito se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que este guito se ponga bueno Alianza con Dios, nosotros somos de Santo Domingo de Morelos Estamos aquí en Pinotepa Nacional en cabina de mis manos para la batalla Y comparten esta transmisión ya que es de mucho gozo ¿verdad? Y vamos a seguir gozando en esta bonita noche, claro que sirve del Señor Bueno pues y seguimos con más cantos esta bonita noche ya que es de gran bendición para nosotros ¿verdad? Vámonos con esta mi tocante, esto que dicen, noche gloriosa Como dice mi hermano Betnego, suéltala bonito Música Música En una noche gloriosa, Cristo llegó a mi vida Yo me encontraba perdido, sin Dios y sin esperanzas Pero mi Dios me ha cambiado, todo lo malo que yo era Y le agradezco a mi Señor por su bondad tan grande Que siendo yo un pecador, Él ya me ha perdonado Y ahora estoy preparado para gozar con mi Cristo Y ahora estoy preparado para gozar con mi Cristo Si tú no piensas quedarte, debes de tener cuidado Música Porque Satán ya está suelto, él no está encadenado Ten mucho cuidado hermano, piénsalo que hoy es temprano Y le agradezco a mi Señor por su bondad tan grande Que siendo yo un pecador, Él ya me ha perdonado Y ahora estoy preparado para gozar con mi Cristo Música Música Noche gloriosa, ¿verdad? Música Tema que tenemos aquí en el repertorio, claro que sí Lo encontramos muy contento, ¿verdad? Muy contento De estar presentándoles, cantos de los días Que es para la honra Y la gloria de nuestro Señor Jesucristo Porque Él vive por los siglos de los siglos, claro que sí Gloria al Señor Y queremos mandar saludos hasta allá en Santo Domingo de Morelos Especialmente a los hermanos de la iglesia La Nueva Jerusalén en Santo Domingo de Morelos Al Pastor Tranquilino Martínez y familia Al hermano Regulador de Audios, por supuesto que sí Mario Ramírez en Santo Domingo de Morelos, bendiciones A la familia Ramírez Ayuso, claro que sí Especialmente a la familia Ayuso Cortés Y Santiago Ramírez allá en Santo Domingo de Morelos Ahí están los saludos Y vamos a seguir continuando con más temas en esta noche Ya que es para toda la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo Ya que estamos en cabina de mis hermanos para la batalla aquí en Pinotepa Nacional Y una vez más esperemos que estas mojitas melodías Sea de gran bendición en su vida Y sigan gozando allá en casita, ¿verdad? Diferentes lugares donde están viendo, ¿verdad? Por supuesto allá en la Unión Americana Ahí saludamos con mucho cariño allá A todos los hermanos que están viendo allá en la Unión Americana Claro que sí, Gloria al Señor Y vámonos con eso muy tocando Esto que dice Yo sé que es Jesucristo Y dice más o menos así Yo sé que Jesucristo Un día vino a mí Abriéndome sus brazos Y yo le recibí Abriéndome sus brazos Y yo le recibí Hundido en la miseria Y en la enfermedad Cristo tocó la puerta Y vino a mi amor a Cristo tocó la puerta Y vino a mi amor a Jesús, Él es mi guía Jesús, Él es mi guía Él es mi ayudador Me cuida noche y día Porque él es mi pastor Me cuida noche y día Porque él es mi guía Porque él es mi pastor Santo, Santo es el nombre de Cristo Aleluya Gloria al Señor Temas hermosos mis hermanos Para la gloria y la honra de Cristo Vamos a mandar saludos cordiales Como no con mucho cariño Para toda la gente que ya se conectó Quiero mandar una bendición enorme Para nuestro hermano Raúl Mendoza Rosas Y el grupo Los Peregrinos Bendiciones enormes También quiero mandar un saludo cordial Con mucho cariño Para nuestro hermano Juan David Que Dios me lo bendiga grandemente Mandar saludos cordiales A mi hermano Pastor Pedro Bustos Herrera Allá en San Nicolás Guerrero Que Dios me los bendiga Para mi hermana Nelsa En la Unión Americana Para todos los que ya se conectaron Los que están compartiendo Para el grupo Restauración Allá en Santa Cruz Tututepec Que Dios me los bendiga grandemente Para todos y cada uno de ustedes Que ya se conectaron Que están compartiendo Gracias de verdad Estamos muy motivados Muy contentos Para animarles Que sigan de alguna manera Comunicándose con nosotros Tenemos agenda abierta Todavía para el mes de mayo Si usted está en la intención De querer agendar su presentación En esta plataforma digital Estamos abiertos Para que usted pueda llamar Y hacernos saber Cómo se llama su grupo Y qué tipo de música Proyecta para la gloria de Cristo Y si no puede venir Pero tiene por ahí Algunos discos grabados Y quiere que proyectemos su música Háganos llegar su música Estamos para servirles Quiero mandar una bendición enorme Con mucho cariño Claro que sí Con mucho cariño Para todos mis hermanos Voy a mencionarlos Que Dios me los bendiga Gloria a Dios Para Luis Ayuso Bendiciones enormes Que Dios me los bendiga grandemente Para Chente García Bendiciones Dios me los bendiga grandemente Dios les guarde Hasta allá Hasta Santo Domingo Santo Domingo de Morelos Pochutla Gloria a Dios Bendiciones enormes Que Dios me los guarde Para Jesús Ruiz Saluditos cordiales Para toda la gente bonita Que ya se conectó Un saludo para Jonah Guzmán Bendiciones enormes Cada día le va creciendo Más la pancita No nomás va a heredar El acordeón También la barriguita De allá de los peregrinos Que Dios me los bendiga Mi hermano Jonah Guzmán Bendiciones enormes Para todos y cada uno De los integrantes De diferentes agrupaciones Que Dios me los bendiga Vamos adelante Más música bonita Éxitos hermosos De alabanza Para la gloria De nuestro Señor Jesucristo En esta plataforma digital Mis manos para la batalla Se encuentra en escenario El grupo Alianza con Dios De Santo Domingo De Morelos Pochutla Alabando a Jesucristo Adelante mi hermano Abednego El micrófono es tuyo Sí, gracias Señor Y vamos a seguir Aplaciendo con más música Claro que sí Para la honra Y la gloria De nuestro Señor Jesucristo Vamos a contar nada De este bonito tema Esto que dice Cuando anduve En caminos del mundo A la voz de mi hermano Abednego Claro que sí Que se oiga Estas bonitas cuerdas Cuando anduve en caminos del mundo Una locura de tristeza encontré Más ahora que conozco a Cristo Más ahora que conozco a Cristo Hasta el fin yo perseveraré Oh Señor yo te imploro en mi canto No me dejes al mundo volver Los caminos del Señor son muy santos Tus caminos Señor son muy santos Yo los quiero también conocer Aleluya ¡Sánchez Señor! Bajarán las estrellas del cielo Y mi Cristo también bajará A juzgar a los vivos y a los muertos A juzgar a los vivos y a los muertos El día del juicio final Oh Señor yo te imploro en mi canto No me dejes al mundo volver Los caminos del Señor son muy santos Tus caminos Señor son muy santos Yo los quiero también conocer Santo es el Señor Aleluya Cristo vive Claro que sí Ahí quedó sobre este tema Y vamos a seguir saludando A todos aquellos hermanos Que se están conectando Ahí en la cabina De mis manos para la batalla Aquí en Pinotepa Nacional ¿Verdad? Y vamos a seguir Continuando con más música Ya que nos estamos muy contentos ¿Verdad? Ya que todo es para Nuestro Señor Jesucristo ¿Verdad? El Rey de Reyes Y Señor de Señores Ya que estamos muy contentos ¿Verdad? De estar aquí Presentándoles Cándoles melodías Ya que es para la honra Y la gloria Ante el Señor Jesucristo Aprovechamos la ocasión Para mandar los saludos Al Ministerio Musical Los Percedentes de Cristo Allá hasta la Oscurana Cozualtepec Al Ministerio Musical Jehová es mi fortaleza Allá en Pochutla Saludando al hermano Julio Enríquez Al Ministerio Musical Resplandor Celestial Allá en Santo Domingo De Morelos Saludando al hermano Félix y Jorge Pacheco Al Ministerio Musical La Mies de Cristo En Santo Domingo De Morelos Al Ministerio Musical Héroes de la Fe Allá en Piedras del Sol Gózalo Mi hermano Micael Al Ministerio Musical Elegidos de Cristo Allá en Buenavista Loxicha Saludando a los amigos Edgar y Víctor Al Ministerio Musical Potencia del Cielo Allá en Salvador Loxicha Al Grupo Revelación Claro que sí Allá en Santa Cruz Tututepec Y por supuesto Al Grupo Logos Aquí en Pinotepa Nacional Gózalo Mi hermano Chente Hermano Vixmar Martínez Y Pégale duro Kimi Ministerio Musical La Vida de Jesús Hasta Cozualtepec Allá los saludos Al Ministerio Musical Destellos de Cristo Hasta Tijuana Y claro que sí A la compañía Mingo Music Allá en Mazatlán Sinaloa Saludos Claro que sí Gloria al Señor Santo es el Señor Y vamos a seguir Con más cantos En esta bonita noche Aquí en Pinotepa Nos están aquí En cabina De mis manos Para la batalla Y vamos a seguir Algo movidito Algo de aquí De la costa Del estado De aquí Del estado de Oaxaca Creo que sí Este es el tema Esto que dice En el altar Allá para que se lo goce Ya en casita ¿Verdad? Y este es el tema Esto es más o menos así En el altar Cuando me empujo a orar Me pongo a militar En el Señor Gracias le doy Por esa misión Que puedo yo también Glorificarle En el altar Cuando me empujo a orar Me pongo a militar En el Señor Gracias le doy Por esa misión Que puedo yo también Glorificarle Me pongo a parlar Y tú con tu nombre Lo enlado Glorificarle Como me quede Me pongo a�ar Y tú con tu nombre Lo enlado Glorificarle También puede tú También puede yo También puede tú Olicinarle También puede tú También puede yo También puede tú Lo enlado Glorificarle Hoy está listo Esta manera la vamos a abrir En el altar cuando me puedo orar me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy por esa visión que pude también glorificarle En el altar cuando me puedo orar me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy por esa visión que pude también glorificarle En el altar cuando me puedo orar me pongo a meditar en el Señor También puedes tú, también puedo yo, también puedes tú glorificarle ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Santo es el Señor! Y ahí quedó ese hermoso tema en el altar, ¿verdad? Que gozo de estar alabando al Rey de Reyes Y señor de señores, esta bonita noche, ¿verdad? Allá un saludo para todos los que están viendo Allá desde sus hogares de Unión Americana Santo Domingo de Morelos, ¿verdad? Allá para mis hermanos de la iglesia La Nueva Jerusalén Los que están viendo, ¿verdad? En especial, el pastor Tranquilino Martínez, ¿verdad? No podría faltar el saludo hasta allá Que Dios los bendiga, mi hermano Toda su familia Claro que sí Queremos donar otro tema para la honra Y la gloria del Señor Jesucristo Queremos donar otro tema Esto que dice Decisión equivocada Un tema De mi hermano de Libación Él lo que además dice así Decisión equivocada Dice más o menos así Muchos hoy me dicen Ya no tengo salida Es mejor hallar la muerte Y no tengo mal pensar Familias atrasados Los niños angustiados Por causa del pecado De este mundo De este mundo cruel Caminaba por las calles De sin rumbo y sin salida Llorando amargamente De mi mamá y sin salida De mis penas y el amor Borracho en las cantinas De mi familia sin dinero La gente se decía ¿A dónde irá a parar? Un día en la calle, abandonar a mis amigos, a Cristo le florea De piedad, mi Dios mío, que ya no aguanto más Sin ti nada es posible, socorra mi Señor Un día en la calle, abandonar a mis amigos, a Cristo le florea De piedad, mi Dios mío, que ya no aguanto más Sin ti nada es posible, socorra mi Señor Muchos me han ido, decisión equivocada Es mejor seguirte yendo, por causa de maldad Mas Cristo ha venido, para darte vida nueva Entrégale tu vida, a mí a nosotros jamás Ahora vivo agradecido, con mi Dios que está en los cielos Mi misterio hermoso, mi Dios me regaló Y una familia linda, y una vida nueva A Cristo yo le canto, con todo el corazón Un día en la calle, abandonar a mis amigos, a Cristo le florea De piedad, mi Dios mío, que ya no aguanto más Sin ti nada es posible, socorra mi Señor De piedad, mi Dios mío, que ya no aguanto más Sin ti nada es posible, socorra mi Señor Y ahí quedó ese presotema, se dice, decisión equivocada, ¿verdad? Y vamos a seguir continuando, con más temas esta mitad noche Y queremos entonar otro bonito canto, esto que dicen Paredes de concreto, y como dice mi hermano Betnego Suéngase requinto Son paredes de concreto, donde prisionero estoy Por causa de mis maldades y falta de comprensión Hundido estoy en el vicio, de la droga y del alcohol Donde o no, no vale nada, y es tan solo corrupción Mis amigos me dejaron encerrado en la prisión Porque se encuentran libres Y no en la tristea prisión En los que yo llamo amigos, ninguno me ha venido a ver Todos me han abandonado, de mí no quieren saber Me han hablado de un amigo, de Jesús de Nazaret Él a nadie se ha fallado, yo lo quiero conocer ¡Suscríbete! 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 Me han hablado de un amigo, de Jesús de Nazaret Él a nadie le ha fallado, yo lo quiero conocer Santo, santo, santo y verdadero es el nombre de Cristo, aleluya, gloria a Dios ¡Suscríbete! 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 Cada fin de semana o todo el tiempo que podemos hacer transmisión Estás ahí conectado y compartiendo Gracias, que Dios te bendiga Vamos adelante, más música, más cantos hermosos En este estilo versátil y único de nuestros hermanos de Alianza con Dios Vamos a cantarle a Cristo de la siguiente manera Mando micrófonos a nuestros hermanos de Alianza con Dios Adelante mis hermanos Santo es el Señor, claro que sí Bueno pues, vamos a seguir continuando con más temas en esta mitad noche, verdad Este bonito canto es lo que dice Cuando Jesús me encontró a la voz de mi hermano guitarrista Gabriel Ramírez, si dice más o menos así Que soigan sus cuerdas Cuando Jesús me encontró, vagaba yo sin consuelo No conocía a Jesús, el Hijo del Dios eterno Ahora camino con Él, porque ha salvado mi alma Yo en Jesucristo encontré, lo que el mundo me negaba Buscaba felicidad Y no la pude encontrar Hoy siento paz y consuelo Que Cristo me pudo dar Ahora camino con Él, porque ha salvado mi alma Yo en Jesucristo encontré, lo que el mundo me negaba Yo en Jesucristo encontré, lo que el mundo me negaba Buscaba felicidad Y no la pude encontrar Hoy siento paz y consuelo Que Cristo me pudo dar Cuando Jesús me encontró, ¿verdad? Y seguimos avanzando Queremos seguir saludando A todos mis hermanos que nos están viendo, ¿verdad? Diferentes lugares Por supuesto los hermanos de ya Santo Domingo de Morelos En especial el hermano Mario Ramírez Claro que sí, claro que sí, ¿verdad? Y vamos a seguir continuando Con más temas en esta mitad noche Este mitad tema es lo que dice Cuando Cristo aparezca en las nubes Y dice más o menos así Como dice mi hermano Gabriel Suéltala bonito Cuando Cristo aparezca en las nubes El mundo entero se lamentará Cuando Cristo aparezca en las nubes Cuando Cristo aparezca en las nubes Los cipillos de miedo temblarán Aunque quieran a Él confesarles Su pecado muy tarde será Cristo quiere hallarte preparado Para que Él te pueda llevar A su reino que está preparado Para siempre con Él gozará Y este mundo se está destruyendo Para siempre con Él gozará Cuando Cristo aparezca en las nubes Quedó la voz de mi hermano Gabriel Ramírez Seguimos continuando alabando Al Rey de Reyes y Señor de Señores ¿Verdad? Que estas alabanzas es para Él Porque Él se lo merece ¿Verdad? Porque Él vive y reina Por los ciclos de los ciclos Y vamos a seguir con más alabanzas Para la honra y la gloria de Señor Jesucristo Este mismo tema Esto que dice Yo soy la vid verdadera Y mi Padre es el labrador Santo es el Señor Y como dice mi hermano Petejo Suáltala bonito Yo soy la vid verdadera Y mi Padre es el labrador Y mi Padre es el labrador Yo soy el alfa Y yo me amé Y siempre dice el Señor Yo soy la vid verdadera Y mi Padre es el labrador Yo soy el alfa Y yo me amé Y siempre dice el Señor Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo con mi voz Y si no tengo la voz Yo le alabo con las manos Y si no tengo las manos Yo le alabo con los pies Y si no tengo los pies Yo le alabo con el alma Y si no tengo el alma Es que ya me voy con Él Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador Yo le alabo de corazón, le alabo con mi voz Yo le alabo con mi voz y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma y si me faltan las manos Es que ya me voy con él Tocándose me rompieron las cuerdas de mi guitarra Por eso le alabo a Dios con las cuerdas de mi alma Tocándose me rompieron las cuerdas de mi guitarra Por eso le alabo a Dios con las cuerdas de mi alma A Cristo sí, alabo yo A Cristo sí, al diablo no A Cristo sí, alabo yo A Cristo sí, al diablo no De esta manera la vamos a nuestro Señor Jesucristo A Cristo sí, alabo con mi voz Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también A llegar domingo yo toco el gozo ¿Y sabes por qué? Porque tengo a Cristo que me da la vida y gozarme en él A Cristo sí, al diablo, a Cristo sí, al Hof de Dios con mi voz Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo yo siento el gozo y se me es porque Porque tengo a Cristo que me da la vida y me doy입니다 Un Cristo que va a abrir, un cuerpo bueno que es Cristo que va a aprender Por fin yo siento hijo este de la feliz Un Cristo que va a abrir, un cuerpo bueno que es el mal que ya no lo podrían Por el sol de allá de Cristo y yo vale a ver Y yo siento hijo este de la feliz Gloria a Dios, aleluya Temas hermosos para la gloria y la honra de Cristo Temas de verdad, mi hermano Que tienen un mensaje hermoso Una exaltación para la gloria de nuestro Señor Jesucristo Quiero mandar un mensaje, quiero leer un mensajito De nuestra hermana Margarita Dice, reciban saludos desde Ometepet De la familia Rivera Naltazar De la iglesia del Pastor Mena Dice, Gloria a Dios Bendiciones a los jóvenes Gracias mi hermana por comentar Quiero mandar un saludo también para Antonio Para Marco Aparicio Bendiciones enormes, bendiciones enormes Gloria a Dios Otro mensajito, Dios bendiga a mis amados hermanos Del grupo Alianza con Dios Muchas bendiciones Al programa Mis Manos para la Batalla Gracias por los saluditos para Marco Antonio Tapia Castro Bendiciones enormes Bendiciones, dice Félix Pacheco Bendiciones, saludos desde Santo Domingo de Morelos Hermanos, dice Todos sea para la gloria y la honra De nuestro Señor Jesucristo Amén, así es Todo es para la gloria De nuestro Señor Jesucristo Que Dios bendiga a todos Los que están comentando Los que están compartiendo Bendiciones enormes De verdad A mi hermano Noé de Dios Dios te bendiga grandemente Para Peter Salinas Para Peter Salinas Bendiciones fuego, dice Al pechado Claro que sí Bendiciones enormes A todos ustedes Amados hermanos Quiero mandar otro saludito Jaime Guzmán, dice Alábala a mi hermano Que no es de palo Claro que no, está vivo Mi hermano Y acabamos de escuchar Ese bonito canto Para mi hermano Gabriel Ramírez Saludos, dice Mis hermanos Alianza con Dios Desde Puerto Escondido Ánimo, eso es todo Gloria al Señor Ahí están las buenas vibras Las bendiciones enormes Sergio López Sánchez Está conectado Viéndonos Y también está compartiendo Gloria a Dios Bendiciones para Sergio Gloria a Dios Saludos para todos Los de la iglesia La vid verdadera Dice Gloria a Dios En mi Aguatlán Ahí está el saludito cordial La bendición enorme Para todos ustedes David Ortiz Bendiciones Héctor de la Rosa Ahí está Dice Gloria a Dios Bendiciones enormes Para mi hermano A todos y cada uno De ustedes Que están compartiendo Los que están viendo Los que están comentando Gracias Estamos muy agradecidos Con Dios Por la vida de todos ustedes Y de antemano Mi hermano Comentarle rápidamente Para seguir adelante Con más música Que estamos Estamos empezando Un poquito más tardecito El horario habitual Era a las seis de la tarde Pero por este cambio De horario Fue necesario Movernos a las siete Entre siete y siete y cuarto En el horario De este horario nuevo Pero estamos Siempre en la intención De comentarle ahí En la publicidad En el pequeño flyer Que se publicó Ahí está el horario Por ahí Para los que nos esperaban Más temprano Vamos a estar entrando Un poquito más tarde También en nuestra transmisión De los miércoles Vamos a estar entrando Un poquito más tarde Pero seguimos adelante Con la intención De seguir alabando A nuestro Señor Jesucristo Quiero mandar un saludo Cordial con mucho cariño Para mi hermano Chema Baker Ahí en Jamiltepec Oaxaca Mi hermano Chemita Allá Si usted está Por allá Por Jamiltepec Y necesita la asesoría Para arreglar su bicicleta Visite el taller De nuestro hermano Chemita Él se encuentra En la avenida principal Gloria a Dios En la avenida principal Luis Donaldo Colosio A un costado De la cancha De fútbol rápido Ahí está el taller De nuestro hermano Chema En Jamiltepec Te mandamos un saludito Un abrazo Gracias por todo tu apoyo Gracias por tu colaboración Estamos muy contentos De compartir De alguna manera La música Y la alabanza A través de esta plataforma Y que seas parte De este proyecto Bendiciones enormes A tu amada esposa Estamos muy agradecidos Con Dios por tu vida Vamos adelante Mandar saludos cordiales También para todos los pastores Que están intercediendo Un saludo cordial Para nuestros hermanos Allá en Ometepet Guerrero Para el pastor Rogelio Rojas Un saludo para mi hermano Que está intercediendo Que está clamando Que está pidiendo Y que sobre todo Está en la intención De apoyarnos en oración Gracias Gracias de verdad Muy contento Y muy agradecido Con todos ustedes Vamos adelante Más música bonita Más temas hermosos En la voz de mi hermano Advenego Y este grupo Alianza con Dios Los micrófonos A la plataforma A la cabina De nuestros hermanos Allá En donde están Listos ya Para iniciar con más música Adelante mis hermanos Solo hay uno Y dice más o menos Así Todo tiene su tiempo Todo tiene su día Pues llega un momento En que te sobran Los amigos Cuando estás en ese tiempo Todos te dan la mano Todos te sonríen Porque ese es su tiempo Cuando todo se acaba Se alejan los amigos Se van tus amistades Todos huyen de ti Estás enfermo O tal vez en la aflicción Ahí te acordarás Que no existen los amigos Amigos Solo hay uno Y se llama Jesucristo Pero no hay otro Él quiere ser tu amigo Tal vez todo se acabó Tal vez todos se alejaron Pero él te sigue amando Todo tiene su tiempo Todo tiene su día Pues llega un momento Pues llega un momento En que te sobran Los amigos Cuando estás en ese tiempo Todos te dan la mano Todos te sonríen Porque ese es tu tiempo Cuando todo se acaba Se alejan los amigos Se van las amistades Todos huyen de ti Si estás enfermo O tal vez en la aflicción Ahí te acordarás Que no existen los amigos Amigos Solo hay uno Y se llama Y se llama Jesucristo Como él No hay otro Él quiere ser tu amigo Tal vez todo se acabó Tal vez todos se alejaron Pero él te sigue amando Santo es el Señor Y ahí quedó Ese parecido tema Esto que dice Amigos Solo hay uno ¿Verdad? Y su nombre es Jesucristo Claro que sí Que él vive por los siglos de los siglos Santo es el Señor Y vamos a seguir con más temas En esta bonita noche Y queremos seguir saludando A todos aquellos hermanos Que están conectando Y los que están conectando ¿Verdad? Lo están viendo aquí En cabina de mis manos Para la batalla Aquí en Pinotepa Nacional Ahí para mi hermano Manuel Tapia Claro que sí Santo es el Señor Ahí para El Rey Peshau Claro que sí Santo el Señor Ahí para que se lo goce Mi hermano Aprovechamos la ocasión Para mandar también Saludos Al hermano José Luis García Y familia Allá en Puerto Escondido En la colonia Lázaro Cárdenas Al hermano Chendo García Tecladista Allá en Las Curana Los Perseorantes de Cristo A la familia Ramírez García Allá en Arroyorena Cosualtepec Que nos están viendo Y claro que sí Un gran saludo especial Para el pastor Ceferino Valencia Y familia Allá en Las Curana Cosualtepec También los saludos Para el amigo Chay López Ahí pégale duro Allá los Perseorantes De Cristo Allá el Perseorante Mayor Claro que sí En Puerto Escondido Un saludo Grande para el Perseorante Mayor A los amigos Jorge y Eric Allá en Santo Domingo A la familia Ambrosio Ayuso Allá en Santo Domingo Especialmente Allá está el saludo A la familia Ambrosio Ayuso A los amigos Y hermanos Allá en San Juanito Cosualtepec Que nos están viendo Bendiciones para todos Al hermano Noé Reyes Allá en Santo Domingo Al hermano Imeldo Ramírez Allá en Pochutla Bendiciones mi hermano Para Gabriel Ramírez Allá en Puerto Escondido Bendiciones brother Allá para Mari Pérez Allá en Agua Blanca Tonameca Bendiciones Y un gran saludo Al hermano baterista Lucas Ramírez Allá en la Unión Americana Saludando igual Al primo Moisés Claro que sí Allá para el pastor Andrés Allá en Pochutla Allá para Para el grupo La Viña Ahí saludos Para todos Y vamos a seguir Continuando Con más Música Claro que sí Gloria al Señor Un bonito Tema verdad El que dice Salmo 150 Que dice Todo lo que respira El ave Jehová Y dice Más o menos Salmo 150 Dice más o menos así Música Música El salmo 150 Salmo 150 Que dice Alaba Jehová Mi boca tiene alabanzas Mi corazón también El salmo 150 Que dice Alaba Jehová Mi boca tiene alabanzas Mi corazón también Alábale con las manos Alábale con las manos Alábale con la voz Y todo lo que respire Alábale con las manos Alábale con la voz Y todo lo que respire Alábale con el señor Jehová Lávalo con la voz Lávalo con la voz Alábale con el señor Jehová Alábale con el señor Jehová Alábale con las manos Alábale con las manos Y todo lo que respire Alábale con el señor Jehová Yo me alegre con los que me decían A la casa de Jehová A la casa de Jehová iremos Yo me alegre con los que me decían A la casa de Jehová iremos Allá estaré, allá estaré, allá estaré, allá estaré, allá estaré A la casa de Jehová iremos Yo me alegre con los que me decían A la casa de Jehová iremos Yo me alegre con los que me decían A la casa de Jehová iremos Allá estaré, allá estaré, allá estaré, allá estaré A la casa de Jehová iremos Allá estaré, allá estaré, allá estaré, allá estaré A la casa de Jehová iremos Santo es el Señor, Cristo vive Ahí quedó este pequeño tema Y vamos a seguir continuando, verdad Con más temas en esta bonita noche Estamos aquí en cabina de mis manos para la batalla Aquí en Pinotepa Nacional, verdad Y una vez más nosotros somos el grupo sierreño Alianza con Dios de Santo Domingo de Morelos De la Iglesia, la Nueva Jerusalén, claro que sí Estamos con toda la actitud y el buen ánimo, claro que sí Para glorificar el Santo Nome de nuestro Señor Jesucristo Allá los saludos también van para todos los hermanos y amigos Que nos siguen allá en nuestra página de Facebook Alianza con Dios, en nuestro canal de YouTube Alianza con Dios, que nos sigan apoyando Y le mandamos un fuerte abrazo allá De parte del Ministerio Musical Alianza con Dios Allá para los amigos y hermanos que nos apoyen Desde la Unión Americana Bendiciones, saludos, saludos para todos Allá los saludos para Magui Santiago Hasta Santo Domingo Bendiciones Bueno pues sí, vamos a seguir Continuando con más temas en esta bonita noche Queremos detonar Esto que dice Historia verdadera Un bonito Corrido, verdad A las cuerdas de mi hermano Betinego Dice más o menos así Hermanos voy a contarles Una historia verdadera Ya se acercaba la hora De que Cristo apareciera Para salvar al mundo entero Para que no se perdiera Vinieron muchos soldados A llevar preso al Señor Todos cayeron en tierra Cuando le dices soy yo Le sacaron muchas armas Como si fuera un ladrón Música Hermanos pongan cuidado Por lo que el maestro sufrió Le dieron muchos azotes Pero eso no le importó Él fue clavado en la cruz Y por nosotros murió Pedro le dice al Señor Te seguiré a donde vaya El Señor le contestó Sabía lo que iba a pasar Antes de que cante el gallo Tres veces me has de negar Y ahí con esta y me despido No se les vaya a olvidar Lo que el maestro sufrió Para podernos salvar Si alguien no le acepte Muy caro ha de pagar Santos del Señor Y ahí quedó En este momento corrido Historia verdadera Y vamos a seguir Continuando ¿Verdad? Más temas En esta noche Bueno pues queremos Tener otro Mito tema Esto que dice Que bonito es conocer a Cristo Mito tema Aquí de la costa Una cumbia Allá para Una composición Allá de Parte del Perseverante mayor Allá para por el sentido Este es el tema Esto que dice Que bonito es conocer a Cristo Y dice más o menos Así Que bonito es Ver a Cristo Que bonito es Revolverse en Él Que bonito es Conocer a Cristo Que bonito es Revolverse en Él Estando con Él No hay tristeza No hay dolor Ni sufrimiento Mi corazón Estando con Él No hay tristeza No hay dolor Ni sufrimiento Mi corazón Dice Yo repito amigo Que vengas a Cristo Que vengas a Cristo No te invito hoy Que vengas a Él No te invito amigo Que vengas a Cristo No te invito hoy Que vengas a Él Estando con Él No hay tristeza No hay tristeza No hay dolor Ni sufrimiento Mi corazón Estando con Él No hay tristeza No hay dolor Ni sufrimiento Mi corazón Que bonito es Cacera a Él Cacera a Cristo Que bonito es Que vengas a Cristo Que bonito es Que vengas a Cristo Que vengas a Cristo No hay tristeza, no hay dolor ni sufrimiento a mi corazón No hay tristeza, no hay dolor ni sufrimiento a mi corazón Gloria a Dios, santo es el nombre de Cristo, aleluya Temas hermosos, bendiciones enormes De verdad mi hermano, muy muy contento, muy sorprendido y agradecido con Dios ¿Por qué? Porque en cada rincón de la costa hay talentos que alaban y glorifican a Cristo Resaltar que se les puede permitir cualquier falla, cualquier error Son jóvenes, 16, 17 y 18 años Hermano, de verdad, motivante Y esto va para todos aquellos que nos están viendo Que lo han intentado una, dos y tres veces y que por alguna razón no se ha podido dar Vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante No hay mejor cosa que podamos hacer nosotros acá en la tierra Que alabar a nuestro Señor Jesucristo La vida de nuestro hermano Abednego y de cada uno de sus compañeros de música Es un acto de motivación para todos nosotros Sobre todo mi hermano, viendo la edad, 16, 17 y 18 años La edad complicada en los jóvenes, la edad complicada en el hombre En la cual de repente mi hermano hay confusión en la mente Pero mire, con todo el gozo y con todo el corazón Ellos están firmes en la intención desde hace tres años De alabar a Cristo Alianza con Dios Nace en el corazón de ellos Por la imitación, voy a decirlo así Por la imitación Al ver ellos a su padre cantar y tocar su guitarra Ellos también inician Pero en Cristo Jesús Para la gloria y la honra de nuestro Señor Quiero mandar saludos para todos mis hermanos que nos están viendo Mandar saludos para los grupos de diferentes lugares que nos están viendo Los que están en sintonía, gloria al Señor Para mi hermano Obed Maldonado del Carrizo, Oaxaca Para mis hermanos del grupo Perseverantes de Cristo Saluditos cordiales, gloria a Dios Para Carlos Martínez, bendiciones enormes, gloria al Señor Para mi hermano Arnulfo Agustín, bendiciones Bendiciones enormes, Dios me lo bendiga grandemente Para mi hermano Johnny Santiago allá en Collantes, Oaxaca Bendiciones enormes, gloria a Dios Para mi hermano Gabriel Ramírez, gloria a Dios Bendiciones, dice Oye brother, quiero que me complazcan con una música Se llama Contra Viento y Marea Ahí está la petición de mi hermano Gabriel Ramírez Para el grupo Alianza con Dios Quiere, dice, escuchar el canto que se llama Contra Viento y Marea Ellos acaban de escuchar la petición Y a ellos deciden si pueden o no ejecutarla, ¿verdad? Gloria a Dios Pedro Quirós, bendiciones enormes en Mechoacán Pedro Quirós, ahí está el saludito Isaías Marín, gloria a Dios, saludos cordiales Hasta Guadalajara, Jalisco Para mi hermana Victoria Hernández, bendiciones Gracias por seguir conectados, por seguir compartiendo Muchas gracias Y vuelvo a repetirle, de verdad le perdonamos todo Todas las fallas que pueda usted notar De verdad mi hermano, aquí la intención es La motivación de ellos Lo resaltante es La motivación de ellos Las ganas, el ímpetu De salir desde su hogar No vino papá, no vino mamá Pero vino Cristo con ellos, mi hermano Y eso es lo más importante Que ellos sigan adelante Y nosotros los animamos y los motivamos Y de verdad le digo Esa es la intención de esta plataforma Hacer de todos los talentos Que hay en los rincones De nuestra región Costa Hacer que se escuche Son cantos que ellos han compuesto Algunos otros que les han dado Algunos hermanos Pero todos Dirigidos para la gloria de Cristo Así que mi hermano Vamos a ir al último bloque Bloque de despedida De nuestros hermanos de Alianza con Dios De Santo Domingo De Morelos, Pochutla En cabina de mis manos para la batalla Seguimos gozándonos Este bloque de despedida Escuche los cánticos de alabanza Y siga compartiendo Vamos adelante mi hermano Ok Para saludar Allá para mi hermano Gabriel Ramírez Hasta Puerto Escondido Queremos donar esto que dice Contra viento y María Dice más o menos así Contra viento y marea Mi barca navega Mi barca navega Entre las tormentas Mi alma se desespera Y cuando las olas Golpean mi barca Me lleno de miedo Y comienzo a llorar Pero yo no estoy solo Cristo va conmigo Él me ayuda a cruzar Este ancho mar Yo no estoy solo Cristo va conmigo Él me llevará A un puerto seguro Donde voy a descansar Cuando las olas Golpean mi barca Golpean mi barca Golpean mi barca Golpean mi barca Me lleno de miedo Y comienzo a llorar Pero yo no estoy solo Cristo va conmigo Cristo va conmigo Él me ayuda a cruzar Este ancho mar Yo no estoy solo Cristo va conmigo Cristo va conmigo Él me llevará A un puerto seguro Donde voy a descansar Y ahí quedó Este mismo tema Contra viento y marea Y vamos a seguir Continuando Ya que estamos en la parte final De esta tremenda transmisión Vamos a seguir continuando Con más temas Es lo que dice El fin del mundo Se acerca ya Y dice más o menos Así El fin del mundo Ya las señales se están cumpliendo Se está cumpliendo Como escrito está Querido amigo Cristo te llama No le hagas duro Tu corazón Réndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte En la resurrección En aquel día Andarán las gentes Desesperadas Desesperadas Por su maldad Será el lloro Y el crujir De dientes Los que predican Ya no existirán Querido amigo Cristo te llama No le hagas duro Tu corazón No le hagas duro Réndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte En la resurrección Ahí quedó Ese fue el tema El fin del mundo ¿Verdad? Y vamos a seguir con más temas en esta bonita noche aquí en cabina de mis manos para la batalla aquí en Pinotepa Nacional claro que sí y vamos a seguir con más temas verdad ya que estamos muy contentos bueno pues aquí vamos a terminar el último tema verdad el último tema es lo que dicen que bonito es conocer a Cristo dice más o menos así que bonito es conocer a Cristo que bonito es sentirlo en el alma es un gozo que viene del cielo una cosa que no sé explicarla qué alegría siento yo en el alma nadie en este mundo logrará quitarla no soy pobre porque yo soy rico no soy pobre porque tengo a Cristo más los ricos sin Cristo son pobres y los pobres con Dios somos ricos la venida de Cristo a este mundo ya está cerca más yo no sé cuándo una cosa si puedo decirles ya estoy listo y lo estoy esperando hay de aquellos que Cristo no acepte el final de este mundo el final de este mundo ya se está llegando no soy pobre porque yo soy rico no soy pobre porque tengo a Cristo más los ricos sin Cristo los santos son pobres y los pobres con Dios somos ricos ahí nomás quedó el último tema que bonito es conocer a Cristo y es así como nos despedimos de todos ustedes que nos estuvieron viendo en las páginas en mis manos para la batalla en la página alianza con Dios es de esta forma como nos despedimos queremos dar gracias primeramente a Dios por haber permitido que esto pasar en esta bonita tarde en esta transmisión y también quiero agradecer infinitamente al hermano Manuel Santiago Tapia que nos abrió las puertas de esta cabina al hermano Rey Pechao Pechao ahí el director técnico al hermano Alfa también que estuvo y a todos los hermanos que forman parte de esta cabina mis manos para la batalla bendiciones para todos que Dios siga prosperando y claro que sí no podría faltar un gran saludo para nuestro amigo Gerino Ramírez hasta Arroyo Arena quien estuvo con nosotros durante este proyecto visitando aquí Pinotepa especialmente aquí en la cabina hermano Gerino Gerino Ramírez en las cámaras como el manager y saludos bendiciones brother pues así hermano así nos despedimos verdad esperemos que fue de gran bendición estos temas allá en sus vidas donde nos vio allá en casita verdad esperemos que fue de gran bendición en sus vidas verdad y que Dios siga guardando en sus manos bendiciones para todos que Dios me los bendiga gloria a Dios gloria al Señor aleluya pues esta fue la participación de nuestros amados hermanos del grupo Alianza con Dios de Santo Domingo de Morelos Pochutla gracias a Dios y a su gran misericordia Dios es fiel mi hermano nos hemos gozado una tarde noche más en la presencia del Señor y claro que sí mi hermano mandar el saludo cordial para Gerino Gerino Ramírez manager de este grupo que ha estado trabajando desde muy temprano es más desde ayer por la noche ya se puso a chambear para que ellos pudieran estar acá con nosotros en cabina así que pues animar a Gerino y decirle vamos hacia adelante mi hermano Cristo viene pronto y no hay más que trabajar para la gloria de Cristo y pues bueno seguir adelante verdad agradecido con todos ustedes que compartieron los que están comentando los que todavía están compartiendo gracias que Dios me los bendiga muy agradecidos con todas las plataformas que compartieron y que han abrazado este proyecto que Dios me los bendiga grandemente anunciarles rápidamente que el próximo domingo próximo domingo estará con nosotros la renovación de Jesucristo un grupo que se ha levantado mi hermano que viene empujando poco a poco con la guianza del Espíritu Santo con la guianza de nuestro Señor Jesucristo de la comunidad de San Agustín Chayuco estará con nosotros en esta plataforma digital en el escenario de mis manos para la batalla el grupo la renovación de Cristo para la gloria de Cristo nos vemos el próximo domingo a la misma hora mi hermano recuerde a las 7 de la noche la cita es ahora a las 7 de la noche con este cambio de horario pero siempre en la intención de alabar y de exaltar a nuestro Señor Jesucristo me despido con todo mi corazón a nombre de todos los que hacen posible todo esto mi hermano Alfa Estéreo recuerde si usted ocupa necesita un equipo de audio profesional estamos a sus órdenes nos ajustamos a su presupuesto llámenos nos interesa trabajar con usted Alfa Estéreo siempre en la obra de nuestro Señor hombro con hombro trabajando con mis manos para la batalla agradecidos con mi director de producción mi hermano Reinaldo Mejía Paz gracias soy su hermano Manuel Tapia y recuerde busquemos el camino Jesucristo es el camino Jesucristo es la verdad Jesucristo es la vida nadie va al Padre si no es por él que la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo sea con ustedes nos vemos en una próxima transmisión de mis manos para la batalla hasta la próxima ahora el contenido multimedia que tu corazón necesita está más cerca de ti con videos edificantes en vivo música transmisiones que tocan el corazón y mucho más permite que tu ser sea alimentado con palabra fresca y poderosa visita y comparte nuestra página en Facebook mis manos para la batalla y suscríbete activando la campanita en nuestro canal de YouTube disfruta de nuestro material que bendecirá tus días quien adiestra mis manos para la batalla para empezar con mis brazos el arco de bronce Salmos dieciocho treinta y cuatro con mi Dios yo saltaré los muros como mi Dios y lo saltaré que bendecirá la batalla que bendecirá la batalla Gracias.